¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y hoy os presentamos este libro, El Buen Padre, un libro escrito por Santiago Díaz y publicado por la editorial Reservoir Books. Un libro fantástico, estupendo. En la portada podéis ver, por ejemplo, Carmen Mola que comenta se salta todos los límites morales y adictiva. Es una novela que si os gusta el género negro, os recomendamos muchísimo y ahora os hablamos de ella. El género del libro, pues ya os lo he anticipado. Se trata de una novela negra, una novela de thriller, suspense. Además de estas novelas negras, con un ritmo altísimo, frenético, que no puedes parar de leer. Una novela muy, muy recomendada para los amantes del género. El argumento, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? El buen padre se salta todos los límites morales. Después de recibir una llamada de alarma, la policía se encuentra en una casa a un hombre manchado de sangre y con un cuchillo que tiene sus huellas, al lado del cadáver de su mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afirmando que es el secuestrador de tres personas que han desaparecido. Y se trata justamente de el abogado defensor de su hijo, la jueza que llevó el caso y una chica estudiante que testificó en su contra. El anciano está convencido de que los tres fueron sobornados y dice que cada semana morirá uno de ellos hasta que dejen en libertad a su hijo y se encuentre al verdadero culpable del asesino de su nuera. La lectura del libro. Se trata, como decía, de un libro que te atrapa de principio a fin. Y una de las cosas que me sorprendió al empezar a leer es que iba por la página 20 o 30 y ya habían salido unos 10 personajes, todos ellos con un papel muy relevante en la obra. Esto me hizo pensar ¡Uf! Un montón de personajes aquí, esto puede ser un poco complicado. Pues nada, nada más lejos de la realidad, como veréis luego cuando os explique la parte de personajes. Tendremos pues una trama compleja, complicada, con muchos personajes, pasan ahí muchísimas cosas, pero a su vez muy fácil, muy entendible, muy sencilla de leer. Y esto demuestra un grandísimo trabajo por parte del autor. El libro tiene 400 páginas y un total de 89 capítulos, lo cual significa que son capítulos muy cortos. De esos capítulos de una sola página, dos páginas, tres páginas. Y como siempre decimos, esto es sinónimo siempre de una lectura muy rápida, muy amena. No puedes parar de pasar lo que son capítulos. Sin ir más lejos, devoré el libro en tan solo dos días. Y a la página 40, para que os hagáis una idea, ya han pasado 12 capítulos y ya está toda la carne en el asador. En los capítulos, además, que muchos de ellos terminan en un punto súper emocionante, se van alternando los protagonistas, ¿vale? Pensad que hay varias historias en paralelo. Por una parte están los policías, la parte de investigación policial. Por otra parte tenemos a Gonzalo, que está en la cárcel. Y por otra parte tenemos tres historias más, que es la de cada uno de los secuestrados. Y aquí veremos cómo el autor es capaz de explicarnos la vida de todos estos personajes, de cada uno de ellos, antes del crimen, digamos, ponernos en antecedente, pero de forma breve. Breve y concisa. No falta nada de información. No sobra nada de información tampoco. Va directo al grano. Podemos decir que todo lo que se cuenta en el libro es relevante para la investigación. No sobra absolutamente nada, lo cual siempre es también un punto a favor para el autor y para la novela, en este caso. Y por último, sobre este apartado de lo que os encontraréis durante la lectura, decir que tampoco falta, por un lado, una historia de amor, y de las más curiosas que he visto nunca, y por otro lado, tampoco faltan toques de humor, ¿vale? Siempre en torno a la figura de la inspectora Ramos y sus manías, su TOC, su trastorno obsesivo compulsivo. Los personajes del libro. Como decía antes, es un libro con muchos personajes, y muchos personajes con un papel relevante, importante en la obra. Pero no por ello os vais a hacer un lío, ¿vale? Yo creo que aquí hay un trabajo magistral por parte del autor que consigue que en todo momento sepáis quién es quién y qué papel tiene en la obra. De todos los personajes me gustaría destacar a cuatro. Por un lado, a Gonzalo padre y Gonzalo hijo, especialmente el padre. El padre, al final, es el que da título a la novela, y creo que es el único malo, ¿no?, entre comillas, o el único secuestrador o asesino. Asesino lo dejo entre comillas también, porque no sabremos si las víctimas o los secuestrados acaban muriendo o no, esto ya lo veréis, pero es el único malo, creo, de los libros que he leído que superan los 80 años, ¿no? Esto ya hace que sea un personaje de por sí, pues, curioso, ¿no?, y peculiar. Se trata de un hombre... Me cae muy bien el padre de Gonzalo. Es muy terco, tiene el... Es muy imposible hacerle cambiar de opinión, y al final él está luchando por lo que él cree, ¿no?, para salvar a su hijo, que es inocente y está en la cárcel. Y esto hará que, a pesar de ser el malo, os caiga bien. Es un personaje que cae bien a los lectores. ¿Por qué? Pues porque justamente esto defiende a su hijo y está defendiendo también, o está luchando, para que se haga justicia. Y, por otro lado, destaco al inspector Moreno y a la inspectora Indira Ramos, que es su jefa. Son dos policías, en especial la segunda. La segunda me ha encantado como personaje, aunque la relación que hay entre ellos también es algo que gusta muchísimo durante la lectura. Veréis que Indira Ramos, además, está cargadísima de manías, de muchas manías. Padece este TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, y yo creo que es una de las inspectoras de policía, y mira que he leído casos de novela negra, más peculiares que me he encontrado. Es un personaje fantástico, me ha gustado muchísimo. Muy bien, pues vamos con el final del libro. Tranquilos ahí, no hago ningún tipo de spoiler, nunca, en todas mis reseñas. Decir que, bueno, es un final que me ha gustado muchísimo también. Es decir, no puedo comentar nada, para no hacer spoiler, precisamente, pero me ha gustado mucho, y está a la altura de todo el libro. Veréis que a medida que os vais acercando al final, pues hay mucho suspense, mucha intriga, hay sorpresas, hay giros, hay un poco todo esto que tanto, tanto gusta a los amantes de este género, del género negro. Hay capítulos que terminan de forma muy, muy emocionante, y lo más importante de todo, creo, o con un final de este tipo de libro, es que, al final, todo queda perfectamente atado. Todo cobra sentido. Muy bien, pues vamos con la valoración, y poco puedo añadir, que no haya dicho ya, ¿no? Simplemente comentar que, cuando yo voy a leer una novela negra, no puedo esperar más. O sea, que esta novela tiene todo, todo, lo que espero, y lo que me gusta, del género y de la novela negra. Creo que el libro lo tiene todo. Es decir, tiene una trama súper original, tiene suspense, tiene intriga, la lectura es rápida, es amena. Capítulos de estos cortos que hemos comentado, con el punto este de emoción al final de cada uno de ellos, tiene algún toque de humor, tiene algún toque también de amor. Los personajes son súper peculiares, especialmente Indira Ramos, y también al padre del padre de Gonzalo. Todo, todo. Es decir, es una novela negra que a mí me ha encantado y la valoro con un 10. Es decir, no puedo esperar más. Es una lectura que me ha hecho disfrutar muchísimo y estoy convencido que los amantes de la novela negra pues también la van a disfrutar. Por este motivo, un 10 y muy, muy buena nota, mejor imposible, para este libro de Santiago Díaz. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas. Seguidnos en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y no os perdáis nuestra web. Vamos colgando ahí todas las reseñas, pero también hacemos entrevistas a autores y cada día colgamos novedades y próximos estrenos. Así que, si os gusta la lectura, ya lo sabéis. www.blogliterario.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!